Sí, 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 buenas, buenas, familia, aquí transmitiéndolo desde México, el lombro de la luna, para el aguanto, Rascala, presente, Estado de México, presente, Guerrero, presente, Veracruz, presente, Morelos, presente, Oaxaca, presente, San Luis, presente, Zacatecas, presente, Campete, presente, Francia, presente, X-Familia, porquitos los grafiteros, señoras y señores. Hablar de la X-Familia es hablar de diversidad, de color y pintura, de trabajo colectivo pero también individual, de multiculturalidad, de las habilidades y conocimientos de cada elemento, hermanados por ese lazo que les otorga el graffiti, la calle, la pinta. El haberse encontrado unos con otros, provenientes de diferentes rumbos, pero siempre transitando los caminos del color. Hace poco más de 10 años, que como un buen tag, esta historia comenzó a escribirse con aerosol, los extremos, los que pintan más alto, los que pintan más grande, los más extremos, los que pintan a veces, lo que pocos se atreven a decir. Años de hermandad, pintura y carnalismo. Y es ahora, que a manera de festejo, pero también de agradecimiento, rendimos un tributo a los que antes de nosotros comenzaron a escribir nuestra historia, los que caminaron antes que nosotros, nuestra manera de hacerlo, al extremo, pese a todas las adversidades. Y por encima de todo, los sueños, la hermandad y el aerosol. XFamilia 2018, contra toda inútil tentación. XFamilia 2018, contra toda la historia, los que crece sadness de baile al resto,oles y los que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!